¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Semonógago Mosca. Al igual como estuvimos trabajando hace unas semanas en mosca seca, ahora vamos a trabajar con ninfas. Comentarles que pueden realizar los videos anteriores, aquí abajo en la descripción del video están los links a qué se desee, después vimos cómo comprar y en qué me tengo que fijar, después vimos las técnicas en mosca seca, ahora vamos a ver cómo montarlo en mosca unida. Vamos a hacer cuatro tipos de montaje, pueden haber más, no que sean los únicos, pero estos tipos de montaje les van a servir para atar ninfas con culo de pato, y a pesar de que el culo de pato tiene la característica de que es muy cómodo y muy usado para las técnicas modernas de pesca con mosca seca, debido a todas sus propiedades de ductibilidad, de flotabilidad. Tiene la ventaja que si es que analizamos bien una pluma de culo de pato, después del raquis vienen las barbas y de las barbas salen várbulas. Bueno, esas várbulas atrapan micro burbujas de aire que imitan de una u otra forma las burbujas de aire que empiezan a formar las ninfas antes de abandonar el exoesqueleto y transformarse en adultas. Bien, para empezar, para hacer toda esta serie de videos, estas cuatro técnicas de atado, vamos a utilizar un anzuelo fulling 1051-25 en tamaño 20, pueden usarlo en 18, pero encuentro que es muy grande en 18. Como es pedido en principio de temporada acá en España, vamos a usar una bola ranurada de plata. ¿Cómo se utilizan las bolas o cómo se introducen en el anzuelo? Lo que hay que hacer es buscar en la ranura o el orificio redondo y poner la punta del anzuelo por el orificio redondo, cosa que la parte ranurada de la bola quede hacia atrás. Una de las ventajas de este anzuelo, que me gusta a mí mucho, es que permite hacer las veces de un anzuelo jig sin serlo. Por un lado y por otro lado, la forma en que está el orificio, en vez de estar paralelo a la curvatura, está perpendicular, eso también me gusta, no me gusta el porqué y da buenos resultados a veces. Entonces, la primera técnica es muy similar a lo que ya vimos en CDC, pero aquí aplicado a una ninfa, de CDC de secas me refiero. Bueno, lo primero es que la bola quede bastante bien levantada, así que la firmo ahí un poco con el hilo, me voy hacia atrás, aquí corto el exceso, voy a poner un alambre de cobre, no sé el diámetro, porque esto no lo compré en bobinas, sino que estoy usando un cable de 2.5 milímetros para vivienda, lo pongo al lado mío, al lado, me refiero al lado de acá del anzuelo. Debe haber montado la cola primero, pero en fin. Montémosle el tiro, cola o cerco, podemos usar el gallo de león. Esto me lo regaló Batefly, si viven en España lo pueden contactar, hay un link en la descripción del video, mido para que el largo sea un poquito menos que el largo del cuerpo del anzuelo. Monté los cercos, corto el exceso y aquí lo que elijo es idealmente una pluma larga. Para anzuelos tan pequeños no es necesario que sea larga. Esta pluma también es de Batefly. Y al igual que en la mosca seca, lo que hacemos es dar dos vueltas sin apretar, para que atrape la mayor cantidad de fibras hacia adelante. Y bueno, la tiramos hacia atrás obviamente. Y afirmamos las puntas hacia adelante, nos quedamos acá adelante. Yo voy a hacer un nudo para no perder el trabajo si algo sale mal. Y aquí cada vez que giro la pluma alrededor del anzuelo, o de la tija del anzuelo, giro la pluma en sí misma tres veces. Me explico. Aquí la giro una, dos, tres, y así voy hacia él. En el caso de la mosca seca, también pueden brincarla con hilo, o qué sé yo. Yo lo voy a hacer ahora con cobre. Pero el cobre en mosca seca le agrega mucho peso. Por un lado. Y por otro lado aquí, estos pelos, si quieren se los dejan, yo se los voy a cortar. Aquí es lo que le da el peso y permite que esto se hunda, es la bola de tungsteno. Así que esto va a atrapar esas micro burbujas de oxígeno, para dar la sensación de que es una ninfa tratando de eclosionar y separarse de su exoesqueleto bajo el agua. Entonces, ahora la brinco. Por eso es que la hago, marco o hago la brinca hacia mi lado, para que después cuando haga las vueltas, para asegurar esta pluma y que me dure y tenga durabilidad, no va a tener problema. Bien. La fijamos y terminamos con girando esto. Yo esta pluma, con esto ya es suficiente. Pueden pescar así, o pueden pescar mezclando esta técnica con la siguiente que vamos a ver. Pero yo aquí quiero poner un collarcito de... Voy a utilizar squirrel o ardilla. Un pichín turno, no va. Y con eso ya es suficiente. Anudamos. En todos los videos se me han olvidado mostrar. Pero en todos los videos, finalmente, fuera de cámara, he puesto pegamento. En este caso, un xenocrilato chino que pillé, que viene con brocha. Pueden usar el que ustedes quieran. En las calles hay unos re buenos que están, que voy a probar ahora. Bueno. Ahí está. Técnica número 1. Obviamente lo pueden hacer más grande. Va a depender del largo de las plumas de CDC que consigan. Pero con una de 3 centímetros pueden hacer moscada hasta el número 12. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!